Con motivo de la Semana Abierta 2022, queremos acercaros el trabajo que hacemos en la Secretaría General de Fondos Europeos, concretamente en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Básicamente, el plan se concibe a partir del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un instrumento temporal para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de la COVID-19. Por primera vez, se utiliza el endeudamiento conjunto y solidario de la Unión Europea para afrontar una crisis económica y social. Este plan tiene una importancia vital para el futuro de nuestro país. Al menos 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables a ejecutar hasta 2026 para promover la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad entre mujeres y hombres. La puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es sin duda uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos las administraciones públicas en estos momentos. Somos el punto focal de contacto con la Comisión Europea para la interlocución con los ministerios desde el punto de vista del suministro de la información que es necesaria para el seguimiento del plan. Mi equipo suele decir que si estuviésemos en el ámbito de la Fórmula 1, nosotros seríamos los boxes. Nos dedicamos fundamentalmente a ayudar tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y a las entidades locales a que el plan salga adelante. Todo lo relativo a la ejecución del Plan de Recuperación se recoge en la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea así como en las disposiciones operativas, que son los documentos que hemos acordado con la Comisión Europea y el resto de Estados miembros de la Unión que recogen principalmente los hitos y objetivos que España se compromete a cumplir en un plazo de tiempo determinado para garantizar el desembolso de los fondos europeos. Para poner en marcha el plan y su gestión, se creó la Dirección General del Plan de Recuperación en diciembre de 2020 y ahora somos más de 60 personas trabajando para coordinar este plan que es tan importante para España. Hacemos el seguimiento del cumplimiento de las medidas, de los hitos y objetivos del plan por parte de cada uno de los responsables y estamos en estrecha coordinación con los diferentes ministerios y con las diferentes administraciones públicas. Nos dividimos en cuatro subdirecciones y una unidad de apoyo, aunque en realidad nuestro trabajo es muy transversal y estamos conectados todo el rato. Somos un equipo multidisciplinar, aquí estamos trabajando compañeros y compañeras de casi todos los cuerpos de la administración, economistas del Estado, administradores civiles, interventores de auditores, inspectores de Hacienda, TICs, ingenieros y algunos funcionarios interinos. Somos gente muy motivada y con muchas ganas de formar parte de este proyecto tan novedoso en España. El plan es un reto novedoso desde múltiples puntos de vista, tanto estructural como financiero, y requiere una puesta de marcha minuciosa. La ejecución del mismo, incluso antes de haber sido aprobado el acuerdo financiero, el Estado ha destinado entre los presupuestos del 2021 y el 2022 aproximadamente unos 51.100 millones de euros, lo que se traduce en numerosas convocatorias de ayuda y contrato. Todo esto saldrá adelante gracias al personal de la administración pública. Y es que este plan es nuevo para todos, para la Unión Europea y para todos los países. Somos conscientes de lo que supone poner en marcha este plan para nuestro país y para Europa. Es un proyecto país donde todas las administraciones estamos implicadas. Todo ello para conseguir una Europa solidaria, verde y fuerte que construimos día a día desde el servicio público.